Entonces, yo creo que tenemos que hacer la data, el levantamiento permanente actualizado de las personas con discapacidad en este país para poder ir acomodando las políticas públicas y los presupuestos. Y segundo, creo que es necesario que esta ley contemple el levantamiento y la data permanente de lo que son las organizaciones que trabajan con el tema de la discapacidad, por ejemplo, Damas de Negro y todas las organizaciones que están aquí. Pero además que también tenga esa data permanente actualizada de cuánto personal están en cada uno de los centros que dan servicio técnico de salud o de terapia. Es decir, para poder llevar una buena planificación tenemos que tener la data de cuánta institución está en el país y de cuánto personal técnico o de asistencia de terapia o de salud trabajan en esos centros y en los diferentes centros privados. Para poder tener un control de lo que son las políticas públicas. Y yo entonces sugiero que creemos la mesa permanente de trabajo para la actualización y tecnificación.